El movimiento de donaciones voluntarias de sangre es una de las actividades más fortalecidas en el seno de la mayor organización de masas del país. Los comités de defensa de la revolución han sido baluarte en el impulso de esta tarea que tanto aporta al sistema de salud de la isla. Entre los donantes que cada día llegan al Banco de Sangre de Bayamo, hay muchos que proceden de la zona 25 del reparto Camilo Cienfuegos, referente nacional en este indicador. En la zona yo tengo 52 donantes. En un mes se donan 20 donaciones, en el otro mes se donan 15, en el otro mes se donan 25, hasta que hago el año completo. Comencé a donar el día 13 de septiembre del 2020. Me motivó realmente la fecha, soy cuadro profesional de los CDR acá en Bayamo. Y estábamos haciendo una periferia masiva y nos embollamos varios de nosotros a comenzar a donar en saludo al cumpleaños del comandante. Y de ahí, cada cuatro meses y un día, dono muy disciplinadamente, por decirlo de alguna forma. En el marco de la jornada por el día del donante voluntario, en la zona 25 se han aportado 16 donaciones, predominando la participación joven y de ambos sexos. Es importante por todo, ¿no? Porque cuántas vidas se puede salvar por una donación, por cuánta gente le puede hacer falta las donaciones. Salvarle la vida a los niños. Tengo una niña operada del corazón, que gracias a donaciones que en aquel tiempo no podía porque era muy jovencita, se salvó. Tiene 20 años de operada y ella se salvó. Eso también me motivó porque yo había vivido una experiencia difícil también con un familiar mío. Aún cuando ya cierra la jornada, en Bayamo se continuarán realizando donaciones voluntarias masivas, garantizándolas desde el Banco Provincial y los móviles que existen en el territorio. Catiusca León, en directo. Catiusca León, en directo.